hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy os voy a enseñar cómo hago una carita de muñeca con una plantilla sólo necesitaremos el tejido de muñequería una hoja cuadriculada lapicero goma y la regla de círculos si te apetece ver cómo lo hago vamos con el vídeo bueno compis vamos a dibujar una carita mirad muchas de vosotras tenéis problemas para diseñar sobre todo ubicar ojos nariz y boca después las expresiones bueno van saliendo un poco más más a vuestro aire pero tenéis muchas dudas sobre dónde colocar cada una de las de las partes de la cara sí que es verdad que veo que hay muchos tutoriales y están muy bien son geniales donde nos enseñan cómo dibujar las caras pero hay muy poquitos que nos enseñan a diseñar las caras la mayoría de las veces cuando vamos buscando un canal que nos ayude nos encontramos con que las caras ya están pintadas ya tienen los dibujos hechos y más o menos lo que nos enseñan es a dar colores vale pero diseñar desde cero sí que los hay lógicamente porque hay de todo en internet vale pero os cuesta más captar un poco esa esa idea la base siempre os lo digo es esencial para todo para todo tipo de trabajo para cocina para coser para todo es innecesario porque con esa base somos capaces de hacer lo que sea pero necesitamos entender las la lo fundamental la idea y después ponerla en práctica y eso sí una y otra y otra vez porque esto es cuestión de mucha paciencia y hacer muchas veces repetir muchas veces lo mismo mirad yo en esta ocasión he cogido un círculo un poquito más grande lo he cogido de 11 centímetros veis 11 centímetros lo que he hecho ha ha sido marcar de arriba abajo justo por el centro vale y lo vamos a poner aquí voy a intentar hacerlo bastante fuerte con el lápiz porque dibujar con bolígrafo siempre terminó manchada y la verdad es que es un poco desagradable si veo que no se ve muy bien pues pasaría a bolígrafo bueno pues una vez que hemos hecho el círculo hemos dividido en dos justo por la mitad vamos a hacer la parte lateral mirad en esta ocasión yo no lo he hecho a la mitad lo he hecho un poquito más abajo yo le he dado solamente voy a cortar esto porque me está molestando se engancha la regla bien pues mirad yo aquí le he dado una altura lo voy a marcar primero porque entre el foco y lo que esto brilla no veo muy bien mirad yo le he marcado cuatro centímetros y medio desde el centro hasta arriba y de la parte de arriba nos quedan seis centímetros y medio vale porque hacemos esto porque la parte que nos interesa que esté viva por decirlo de alguna forma es toda esta zona porque esta parte de aquí muchas veces con flequillos gorritos y demás se suelen quedar cubiertos suelen estar tapados para evitarlo vamos a bajar un poquito más en nuestra nuestro diseño sabéis que yo utilizo las reglas de circulares también las de óvalos que con estas también os hice unos tutoriales sobre cómo hacer los labios con las reglas de óvalos también podéis hacer ojos los ojos para según qué muñequito mirad veis son súper graciosos mirad le hacéis aquí un par de pestañas y mirad qué ojito más mono tenéis hecho en un momento esto lo hacemos con las reglas estas ovaladas yo en su día lo que hacía era dibujar un óvalo esto lo vamos a hacer así un poco a la carrera porque hoy vamos a hacer esto de otra forma diferente pero bueno mirad de este óvalo yo marcaba esto se lo voy a hacer con con rotulador incluso para que lo veáis mirad vamos a hacer no sé ni qué óvalo he cogido porque lo he cogido ahí un poco al vuelo bueno vamos a ver este vamos a marcar nuestro óvalo y vamos a marcar el centro de los laterales y también el de arriba y abajo una vez que tenemos hecho esto vamos a dibujar para que lo vayáis viendo así y esta parte sería el centro bien pues mirad de aquí aquí y de aquí aquí tendríamos hecho una boca mejor hecha porque os lo estoy haciendo un poco ahí a la voleo pero bueno veis tendríamos nuestra boquita y aquí dibujaríamos nuestra sonrisa veis con un óvalo podéis hacer una boca es muy sencillo bueno vamos a hacer esta esta cabecita y esta forma que también sin llegar a ser tan perfecta como sale con los óvalos también os va a quedar bonita mirad lo vamos a coger desde abajo hasta arriba dos centímetros y vamos a hacer una marca desde esta marca hacia arriba vamos a hacer un centímetro y esta va a ser nuestra boca de aquí aquí yo voy a bajar un cuadrito porque es lo que voy a hacer de pico y de aquí aquí le voy a dar otro centímetro vamos a hacer solamente la mitad de la cara veréis para que nos queden totalmente simétrica si tenemos hecha esta línea aquí tendríamos que bajar al centro de ésta porque ésta de abajo subiría y ésta bajaría y aquí vamos a salir un poquito para hacer nuestra sonrisa si no os gusta tan de pico pues la hacéis más redondita y ahora de aquí en vez de hacerlo tan recto vamos a darle un poquito de forma nada una pequeña media luna de esta parte de aquí podemos hacer o en pico o en círculos vamos a hacer en círculos y después haremos otra en pico mirad es como queda la boquita perfectamente dibujada ahora desde aquí desde donde habíamos marcado nos vamos a subir medio centímetro que va a ser nuestra nariz la nariz va a ser muy sencilla mirad desde el centro vamos a hacer una media luna hacia arriba y un puntito como si fuese una S invertida vale vamos a hacerlo así vamos a bajar ahora y ahora aquí vamos a dejarle el puntito veis una cosita así y ahora vamos a hacerle un paréntesis y ésta será nuestra nariz fijaros de qué forma más sencilla estamos dibujando una boquita en la parte de abajo de la boca si queréis podemos hacerle una sombra una especie de hoyuelo que también le queda muy bonita la muñeca nada un pelín muy muy poca cosa ahora vamos a hacer los ojos para los ojos vamos a ir a un centímetro de separación para tener dos centímetros que nos queden entre los ojos y ahora vamos a dibujar vamos a buscar el número 18 que es el número que yo he elegido para hacer el tamaño del ojo vamos a hacerlo a uno y medio vamos a hacerlo mejor a un y medio porque he cogido un óvalo muy grande y le vamos a hacer a un centímetro y medio aquí a un centímetro y medio vamos a marcar nuestro ojo y ahora vamos a buscar nuestro número 18 vamos a subirlo medio centímetro desde aquí abajo lo vamos a subir medio centímetro y aquí es donde lo vamos a ubicar cogemos nuestro número 18 y hacemos el ojito ahora vamos a cogernos nuestro número 8 y vamos a hacerle la pupila aquí en el centro no todas porque no hay monedas tan pequeñas pero también podéis jugar con las monedas los tamaños de las monedas vais jugando con ella y les vais haciendo los dibujos y las medidas que vosotras más os gusten bueno pues una vez que ya tenemos hecho esto ahora vamos a venirnos un poquito hacia abajo y le vamos a hacer donde iría el blanco del ojo para que le dé luz y de esta parte esto no lleva una medida esto el ojo lo va diciendo lo va pidiendo hasta donde quiera llegar veis si no queréis hacerlo con forma pues lo hacemos más de pico y la parte de delante pues ya eso va a gusto si queréis lo hacéis más ancho o si queréis lo hacéis más estrechito aquí en esta parte pondríamos una ceja y aquí le dibujaríamos unas pestañas veis ahora lo que vamos a hacer va a ser doblar a la mitad y sobre una base de luz o una ventana vamos a calcarlo de un lado a otro para que nos queden las dos mitades exactamente iguales y una vez que lo tengamos ya marcado pasaremos de un lado al otro copiaremos los mismos rasgos en un lado que en otro y lo que haremos sería recortar la parte de fuera solamente y ya lo pasaríamos a tejido dejarme copiar esto que vuelva enseguida como queda marcado cuando lo hemos puesto a través de una ventana se calca igual de un lado que de otro y nos quedan al abrirlo nos queda todo en la misma en la misma medida yo lo voy a recortar y lo voy a pasar a tejido bien pues una vez que ya lo he marcado lo que hago es que con la regla voy buscándome los circulillos y los voy terminando de poner redondillos porque a veces cuando se calca pues no se hace lo suficientemente redondo y luego bueno pues así aunque después le pasemos un poquito pero ya tenemos hecho prácticamente el trabajo y bueno pues esta es la forma en la que yo marco mis caras lo que hago ahora es colocar esta parte que ya está dibujada la pongo doble como veis se ve perfectamente el dibujo y paso a máquina así tal cual lo coso y coso todo alrededor y después por esta parte de aquí lo abro y lo relleno y ya cuando le dé la vuelta tengo la cara preparada para pintarla para darle color esta es mi forma de enseñaros como hacer una cara desde cero y con una plantilla una plantilla que vosotras os podéis hacer si después os gusta la expresión de la cara recordar que cada cara si cambiáis color de ojos, color de boca si ponéis por ejemplo como aquí que yo le he puesto esta marcación haciendo unas medias lunas si la ponéis recta las caras parecen diferentes si os gusta el aspecto que le dais o la forma en la que os ha quedado yo os aconsejo que con un trocito de plástico un poco rígido del que se utiliza para los carpesanos y las cosas escolares lo paséis y después con un cúter o con una tijera de bordar muy muy finita lo vais recortando y entonces tendríais las caras siempre para ponerlas sobre vuestro tejido si no yo ya os digo que yo las voy haciendo así lo hago sobre la cara sobre el papel y del papel lo paso directamente no lo utilizo plástico bueno pues esta es la forma en la que yo lo hago espero que os guste os sirva de ayuda y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a máquina darle la vuelta rellenarlo y darle color y ya veréis de que forma más sencilla y más simple se puede conseguir una cara bien bonita al menos a mi me lo parece sobre todo para las que estáis iniciándonos en la muñequería o las que nos cuesta lo que es la pintura es una forma de hacer nuestras muñecas a nuestro gusto sin necesidad de que nadie nos explique mucha cosa te pones con la regla haces unos círculos y sobre todo vas quitando poniendo cambias la parte de aquí abajo de los ojos le vas dando tu propia personalidad y consigues tener una cara que será tuya solo y exclusivamente tuya voy a la máquina de coser y vuelvo